Sale, pues bueno, aquí estamos en esta ocasión. Buenas noches amigos y colegas de ahí de Facebook, en la página de Axel Teclarista. Estamos con mi buen Juan, un cliente ya de muchos años. Está adquiriendo en este momento su pack 2023. Ya va a ser instalado en este momento aquí en el D50. El teclaro está sin sonidos. Entonces, voy a dejar listo el envío. Es un proceso muy rápido para los que gusten. Que pueda yo asistir a sus domicilios, a programarles sus teclados. De esta manera lo hacemos. Ya que el tiempo me está tardando, no nos llevamos ni un minuto. Ya empezó el proceso de grabación. Previamente conectamos los cables de la interfaz de la computadora al teclado, pero ya está cumpliendo en este momento. Ahí, si puedes asomar la cámara, mi hermano. Como dice ya, dice complete. Ya la transfera y vemos que ya. El primer sonido, el número 11, es el trombón de grupo ensamble. No tenía sonidos, ya tenía los sonidos. Y es el pack 2023. Prácticamente con esta información que viene aquí, dice Shell Reza. Su servidor, dice pack 2023. Todos los sonidos que encuentren con esta terminación. Con este nombre más que nada al final. Después del nombre primero. Pues bueno, son sonidos que están trabajados por mí. Muchos sonidos clásicos que ya vienen de la memoria interna de los D50 o de las tarjetas originales. Y muchas ediciones son mías. Además de otras que he adquirido en compra en internet. Entonces ya tenemos aquí actualizado este D50. Aquí no. Aquí no. Este... Este... un respet que hicimos de la división de Allen Sonic metales de la dinamita o hasta para el carroshock y también tenemos los clásicos que son muy pedidos para la onda grupera este sax está muy bueno vamos a ver la tuve y las charchetas hay bastantes cosas aquí acordeones norteños para la hueva acordado bien primarios etc y muchos más ya podemos ver ahí ya suenan todos los mejores sonidos falta mostrar muchos pero esa es la onda ya está programada venimos aquí a Montealegra aquí en Montalegra en Hidalgo cerquita de Tepeji del río pues bueno ya quedó programado el D50 de mi buen Juan Manuel vale más palabras de la onda chico chico Gracias.